Estoy poniendo en duda el departamento, efectivamente, porque hemos ido a peor. Después de tanta inversión que se está haciendo, después de tener las 6 UCI funcionando 24 horas y no está funcionando bien, es un desastre la falta, el mal ambiente que hay laboral, el caos que ha habido en las OPEs, la falta de coordinación y la falta de medios. Todas las personas que estaban ayer fuera no estaban porque están encantadas y está todo funcionando de maravilla, como dijo usted en la radio. Y usted, además, hoy mismo ha reconocido la labor de los agricultores. Claro, es que ¿por qué tuvieron que tomar medidas los agricultores? Porque veían que se les quemaban sus campos y salieron con sus tractores. Porque para eso están los profesionales y una coordinación para pagarlo ellos y que no tengan que salir los agricultores a poder defender sus campos y sus tierras. Y menos mal, por supuesto que no ha habido fallecidos. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que haya algún fallecido para tomar medidas?